Música Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, aquí estamos comenzando una nueva edición del Embudo como todos los domingos en la señal del canal provincial, en Telered, en la provincia de Buenos Aires como ya hace casi 13 años hacemos estas ediciones del Embudo, un clásico de la política en la provincia de Buenos Aires sin lugar a dudas, política de la provincia de Buenos Aires que verdaderamente está muy movida como la política de la Argentina, es un año no electoral pero que en términos políticos suceden todos los días muchísimas cosas y también ha comenzado la especulación electoral ya nadie desconoce que los movimientos de todos los sectores tienen un objetivo hacia el 2017 será un año clave por muchas razones, será un año clave para el gobierno porque necesita ganar las elecciones del año que viene de medio tiempo para poder digamos solidificar su proyecto y transitar el último tramo de su primer mandato con cierta tranquilidad política, eso va de la mano sin lugar a dudas de cómo marche la economía hay muchos indicadores que realmente son preocupantes en el día de hoy pero que los economistas, tanto los más cercanos al gobierno como los más lejanos avizoran que el año que viene va a ser un año mucho mejor desde el punto de vista económico y sin dudas esto podría impactar en lo electoral para el gobierno es una de las cuestiones que hoy maneja el gobierno nacional y también el gobierno provincial para ilusionarse con que el año que viene las elecciones pueden ser una buena noticia del otro lado, en la oposición está el peronismo, el peronismo en su enorme fragmentación un peronismo que no logra digamos marcar ese rumbo de renovación como pretenden algunos dirigentes y como se ha visto en estos últimos meses de distintos intendentes del conurbano que se van reuniendo en grupos, el grupo Fénix, el grupo Esmeralda y otros porque también ahora hay otros intendentes que dicen yo no soy ni de este grupo ni de este grupo pero también tengo derecho a participar y a discutir cuál es el futuro del espacio político del peronismo y aparece el cristinismo con una vigencia de Cristina Kirchner a mi criterio acotada pero que le alcanza para hacer hoy en la mayoría de las encuestas de los sondeos de opinión la dirigente política de la oposición que si hoy hubiera elecciones quizá obtendría el mayor porcentaje de votos no sé si le alcanzaría para ganar, creo que no pero hoy dentro del arco opositor Cristina Kirchner con su protagonismo en parte hasta ayudado por el propio gobierno de Mauricio Macri Cristina sigue siendo hoy una figura respetable en lo numérico mucho menos por supuesto de aquel 54% que obtuvo en el 2011 muchísimo menos de lo que después sacó en otras ocasiones pero sigue siendo una figura que cosecha un núcleo duro de votos que no es despreciable y que puede ayudar o perjudicar al gobierno el año que viene puede ayudar al gobierno para sostener una división que al gobierno le convenga en la fragmentación de la oposición y quizá el gobierno se ilusione con ganar una elección con cerca del 30% de los votos nada más que con eso pero para que el día domingo, ese domingo a la noche y el lunes la tapa de los diarios digan el gobierno no perdió en la provincia de Buenos Aires me refiero que es como siempre decimos la madre de todas las batallas la otra cuestión tiene que ver con el resto del peronismo que dice no, lo de Cristina debe ser un capítulo cerrado no podemos ir detrás de Cristina donde lo que se empieza a consolidar es un sector de izquierda con alguna posibilidad electoral como nunca tuvo por ejemplo el troquismo o los sectores más radicalizados de la izquierda hoy Cristina significa para muchos sectores que no están vinculados históricamente o de manera directa al peronismo una opción digamos vinculada a los sectores de izquierda estudiantiles, movimientos digamos sociales que no encuentran en otro sector político la posibilidad de una representación Cristina se fue me parece cerrando sobre ese séquito cerrando sobre esa consolidación de estructura que diríamos son hasta casi fanatizados y no deja de ser un caudal electoral importante y además está haciendo un juego la expresidenta que en parte pareciera hasta arreglado con el gobierno porque cuando sale a seducirlo a Sergio Massa o a decir no, Sergio Massa no es enemigo nuestro Sergio Massa tranquilamente es un hombre que podía estar en este espacio político en este nuevo frente que se quiere construir la verdad es casi un tiro en la cabeza a Sergio Massa en el sentido político de decir pongo en duda digamos donde puede llegar a estar Sergio Massa cuando viene construyendo hace tanto tiempo esa famosa avenida ancha del medio que le ha permitido al ex intendente de Tigre mostrarse como una figura que hoy rankea en todas las encuestas también como uno de los grandes protagonistas casi seguros el año que viene de la elección por supuesto el tiempo que falta hacia adelante es muchísimo las especulaciones son diversas y muy variadas y hasta hoy se habla de que incluso si Sergio Massa será o no candidato si Cristina o no va a ser candidata si le conviene ser candidata a senadora si le conviene ser candidata a diputada que va a ser Scioli y en las últimas horas vuelve a aparecer otra vez el nombre de Florencio Randazzo como si Florencio Randazzo significara la esperanza blanca de un sector de dirigentes peronistas que los pudiera llevar hacia una victoria épica porque pareciera que empiezan a generar con Randazzo algo de esto decir Randazzo, aparece Randazzo y qué pasa si aparece Randazzo la verdad es que no sé qué pasa si aparece Randazzo tendría que aparecer y definirse si va a ser o no protagonista de los próximos tiempos en la política argentina pero ustedes saben que en estos años se ha construido lo que alguna vez denominamos allá por el 2011-2012 que parecía hasta risueño el título la era de la política fotogénica es decir, la política expresada en fotografías y no en palabras es decir, expresada en dichos a través de fotos pero no en expresiones verbales es decir, me saco una foto quiero decir esto pero también dejo abierta la posibilidad a una especulación con eso que estoy planteando es decir, no cierro o no soy contundente al sacarme una foto y apareció esta semana Florencio Randazzo también tomando mate con el intendente de Bolívar con Balibuca que también es un hombre muy mencionado en esta reconstrucción que pretenden hacer del peronismo ya lo he hablado muchísimas veces con ustedes en estas editoriales esta reconstrucción del peronismo plagada de peronistas que son, como dice Jorge Asís la renovación de la continuidad porque la mayoría de todos ellos tienen un pasado bastante prolífero digamos, en cuanto a su pertenencia a distintos momentos del peronismo desde el menemismo pasando por el dualdismo y sobre todo por el kirchnerismo y el cristinismo la gran mayoría de todos ellos tiene un pasado en esas fuerzas políticas del cual es muy difícil después volver lo que sí tienen es el gran talento para rápidamente ser desmemoriados es decir, olvidarse muy rápidamente de lo que sucedió hace 6, 7, 10 meses atrás y pretender que la sociedad argentina los mire como unas caras nuevas de la política esto efectivamente es el gran problema que hoy tiene todo ese arco opositor denominado, vinculado o cercano al peronismo alguien me decía el otro día ¿puede el peronismo, por ejemplo pretender una renovación cuando tiene hace 30 años el mismo apoderado del partido que es Jorge Landó con todo respeto a Jorge Landó digamos, nadie tiene nada contra Jorge Landó pero digo, el peronismo dice me voy a renovar y el apoderado del partido es el mismo hace 20 años bueno, son cuestiones que hoy por supuesto se hablan y se discuten porque es una gran incógnita hacia adelante cómo va a sobrellevar ese proceso político hay un grupo de intendentes que dice nosotros tenemos que ser los protagonistas de ese esquema tenemos que estar todos juntos en ese tener que estar todos juntos aparecen las diferencias entonces se forma un grupo que se llama el grupo Esmeralda con Inza Orralde Cato Podis Juan Chizabaleta por otro lado aparece el grupo Fénix que tiene a Gustavo Menéndez a Verónica Magario la intendente de La Matanza y que dice tenemos que contener a todos en el grupo Esmeralda dicen con algunos no porque la verdad que tienen un pasado muy vinculado a los K y en cambio el grupo Fénix dice no que vengan todos que venga desde Juan Patricio Mussi que esté Jorge Ferrares que es bienvenido que esté también intendentes digamos como Paco Duranión es decir hay una idea de bueno sumar aquello que ha estado mucho más relacionado y vinculado con el cristinismo a diferencia de lo que pretenden Inza Orralde Cato Podis y Juan Chizabaleta que en definitiva Juan Chizabaleta ha sido digamos hasta hace muy poco tiempo atrás el secretario privado o el secretario no privado administrativo del ex vicepresidente Amado Boudou el cual no deja de participar en política siempre cerca de Cristina Fernández de Kirchner esta semana se lo vio a Boudou también en La Plata en el acto que encabezó la expresidenta con estudiantes en el estadio Atenas de La Plata lo que para muchos significó o fue una señal de un inicio de campaña de un lanzamiento de campaña en ese contexto se enmarca esta región política a donde llegamos con la señal del canal provincial una región política que tiene muchos matices que en su mayoría los intendentes que son de esta región forman parte del grupo Fénix los que están vinculados al peronismo Ariel Sujarchuk de Escobar Nardini de Malvinas forman parte de ese grupo político y hay que Walter Festa el intendente de Moreno Moreno ha sido lamentablemente noticia grave en estos últimos días por ese tremendo episodio que sucedió en una fiesta privada lo que también muestra que bueno un abanico amplio de situaciones difíciles a resolver en las cuales los municipios a veces se les hace muy difícil controlar pero también tienen su cuota parte de responsabilidad porque esa falta de control también hace que muchas veces se puedan hacer en lugares privados este tipo de fiestas y donde además se desnudan actuaciones de dirigentes que nunca se van y que siguen estando también esta semana Moreno fue noticia porque una cámara detectó que un asesor supuestamente de Walter Festa Oscar Siburu estaba pidiendo coimas a un supermercado para un sector de los supermercados orientales o conocidos como supermercados chinos es decir lamentablemente este tipo de cuestiones más allá de los que pretenden mostrar una cara renovadora de la política siguen aplicando viejas prácticas de la política hay una nota que nosotros escribimos en nuestro sitio de internet el embudo.tv que si tienen ganas de leerla pueden ingresar allí y donde describimos un poco como es este cóctel de sectores políticos vieja política la cámpora hasta incluso sectores vinculados a la seguridad o al armado de la seguridad del gobierno pasado de Daniel Scioli bueno ahí está digamos transitando este contexto político donde repito diversas cuestiones de los intendentes estuvo por ejemplo Mauricio Macri en la semana en una visita fugaz a Pilar digamos estas maneras que tiene el macrismo de comunicar sin darle mucho conocimiento a la prensa Macri se subió a un colectivo hizo una manzana digamos con Guillermo Odrietri y con el intendente de ese distrito Nicolás Ducoté y después bueno obviamente trascendió que había recorrido para contarle a la gente cuál era el nuevo proyecto que tenía en materia de transporte lo cual digamos bueno es una manera que tiene el macrismo de comunicar Macri volvía de una semana difícil para él en cuanto a su primera experiencia en Naciones Unidas como presidente y toda la polémica sobre el tema Malvinas las declaraciones de Malcorra después lo que dijo Macri el hecho de haber sido desmentido también el presidente de la república por el Reino Unido Pilar es un tema a seguir el distrito de Pilar es un tema a seguir han aparecido algunas encuestas donde la imagen de la gestión de Nicolás Ducoté es una imagen no buena digamos tiene más alto porcentaje de imagen negativa a la gestión que positiva sé que Ducoté está haciendo un esfuerzo para tratar de corregir esa situación lograr digamos ver si puede resolver muchos de los problemas políticos que tiene el primer gran problema político que tiene Ducoté lo tiene el Consejo Deliberante sin lugar a dudas pero también lo tiene en muchas áreas de su gestión está tratando digamos de ver si puede salir de esa de esa coyuntura política y bueno digamos un pilar se presenta como un distrito incógnita el año que viene porque digamos también Nicolás Ducoté necesita ganar las elecciones para sostener digamos cierta tranquilidad en el Consejo Deliberante sino es probable que tenga dos años finales del primer mandato muy complicados y muy difíciles lo que también está complicado en el análisis global que estamos haciendo de este día es la situación del acuerdo político entre el Frente Renovador y Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires hay una cuestión que necesita sí o sí la aprobación de la Cámara de Diputados que es la adhesión de la Provincia de Buenos Aires al régimen de blanqueo de capitales que ha lanzado el Gobierno Nacional esto necesita la aprobación de la legislatura diputados no tiene los números el oficialismo si no lo acompaña el masismo el masismo pretende que además en ese mismo momento se apruebe la ley de paridad de género que propone hace tiempo Malena Massa Malena Massa que justamente el viernes estuvo con Victoria Donda dando una charla en San Isidro pero digo Malena Massa cada vez aparece con más fuerza en la arena política de la provincia de Buenos Aires a partir de este tipo de iniciativas no hay ninguna posibilidad de no especular en que también Malena Massa podría ser el año que viene candidata en la provincia de Buenos Aires incluso con Sergio Massa o sin Sergio Massa si Sergio Massa decidiera en el caso hipotético me parece que no no presentarse el año que viene así que hay muchísimos temas para recorrer yo les propongo que hagamos la primera pausa en el programa de esta noche vamos a hablar a la vuelta de la pausa con el presidente del consejo escolar de San Miguel con Germán Núñez es un hombre de la política de mucho tiempo militante del peronismo pero que obviamente nos va a contar cómo está la situación de las escuelas va más gente o menos gente a comer a los comedores esto también es un indicativo de cómo está la situación social y vamos a hablar de política porque qué pasa en San Miguel con un de la torre que es ministro de Cambiemos concejales que todavía no terminaban de definir cuál era su su pertenencia su nombre digamos a los bloques a veces estas cosas no son tan importantes pero para la lectura política sí lo son así que de todo eso vamos a hablar con Germán Núñez en el programa de esta noche también tenemos más información tenemos lo que ha pasado el miércoles día de la primavera en José Cepas ha sido un espectáculo muy fuerte y muy importante que ha desarrollado allí Mario Isi que también ha dado una noticia política importante y fuerte que es la confirmación de que está hablando de que está conversando con Alejandro Granados su par de ceisa porque allí también hay intendentes que dicen nosotros no somos ni del grupo Fénix ni del grupo Esmeralda creemos que hay que construir una alternativa también el año que viene que tenga anclaje en el peronismo del conurbano bonaerense así que vamos a arrancar el programa de esta noche con estos temas la primera pausa y ya enseguida conversamos con Germán Núñez se complace en auspiciar el presente programa Os Paga la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno mayor información 4 610 92 00 hotel la joya un castillo milenario convertido en el templo convertido en el templo del amor atendido con la mayor privacidad y discreción cocheras individuales habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV hidromasajes servicio de bar y boutique hotel la joya un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel acercate tendrás la mejor calidad al mejor precio hotel la joya disfrute su estadía materiales para la construcción Los Dos Primos amplia flota de camiones para la distribución de materiales estamos presentes en las obras más destacadas de la región Los Dos Primos cuenta con la mejor atención materiales para la construcción Los Dos Primos Avenida Luis María Drago 1155 Tortuguitas teléfono 02320 493 100 02320 493 200 página web www.losdosprimos.com.ar Kevinston Mujer para todas las estaciones Distribuidora Noé Los mejores precios en artículos nacionales e importados Variedad en cotillón librería bazar regalería artículos de temporada y mucho más El Callao 1347 Gran Bur teléfono 02320 680 713 En Luján Parrilla el 17 Asado al asador Pollo Vacío Lechón y las mejores hachuras Pizzas Empanadas y deliciosas minutas No puede dejar de probar nuestras pastas caseras Haga su pedido al 023 23 42 78 91 Parrilla el 17 Mil sabores Un solo lugar Ruta 5 Kilómetro 70 Luján Mitremat Más de 45 años de atención al público y gremio avalan nuestra honestidad y prestigio Puertas Ventanas Portones y mucho más Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centro Sec SRL Todo lo que necesite para su casa negocio country departamento adaptándose a todo tipo de construcción estándar y a medida Avenida Mitre 2320 San Miguel teléfono 4664 9706 Hidrodinamic Direcciones Hidráulicas Mano de obra 100% Argentina Taller de Herrería Omar Fabricación integral de parrillas Hornos a leñas Disco de arado Asadores Porta residuos Trabajos a medida Taller Omar Cafar Campos 4199 San Miguel Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar Bueno, vamos a conversar en este bloque con Germán Núñez que es el presidente del Consejo Escolar del Distrito de San Miguel y está aquí con nosotros porque en realidad estamos en el tramo final ya de un año de un año electivo pero también por supuesto vamos a hablar de política y averiguar un poquito cómo está San Miguel hoy desde la visión de un militante político como es él a partir de una movida fuerte que ha tenido ese distrito con la llegada de Joaquín de la Torre al Ministerio de la Producción la asunción de Jaime Méndez y efectivamente han habido cambios profundos en la dirección política del municipio así que de todo eso queremos hablar con Germán ¿Cómo estás Germán? Buenas noches Bien, ¿cómo estás Sebastián? Bueno, arranquemos por el tema institucional ¿Cómo llegan digamos al final del año? Bueno, el balance de estos últimos nueve meses en el Consejo Escolar nos encuentra volvimos a estar a tener comunicación directa con la provincia eso benefició muchísimo a que vuelva a funcionar como corresponde el mecanismo que debe tener el Consejo Escolar con la provincia y eso facilitó que hoy todos los servicios que debemos brindar a la comunidad educativa estén en funcionamiento si bien algunas cuestiones todavía están un poco retrasadas porque veníamos de cuatro años no tener relación con la provincia pero bueno está todo encaminado el caso de la EP31 algunas obras que venían paradas estamos trabajando fuertemente en reavivar el viejo proyecto de hacer el 901 que es el jardín de infantes que está enfrente de la plaza de la municipalidad que cumplió 50 años y no tiene edificio bueno estamos reavivando todo el que conoce San Miguel al lado de la escuela 1 hay un edificio viejo que era el antiguo Consejo Escolar que esos terrenos en su momento pertenecen al municipio fueron cedidos a la dirección general de la escuela para la creación del jardín y bueno por una cuestión de no mover los expedientes o lo que sea el edificio nunca se construyó y el jardín 901 sigue funcionando atrás de la escuela 1 en un edificio que no está apto como para que funcione un colegio estamos hablando del primer colegio que hubo en el viejo general Sarmiento que cumplió 50 años y no tiene edificio es una duda pendiente por parte de todo el espectro político y todos los gobiernos que estuvieron anteriormente nosotros estamos tratando de revivar eso Jaime Méndez yo lo hablé en su momento con Joaquín Joaquín fuertemente nos dio la indicación que trabajemos en eso para destrabar eso y que quiere que el jardín se construya y Jaime tiene la fuerte decisión de tramitar y acompañar al Consejo Escolar en ese pedido a la provincia recién vos decías que la provincia de Buenos Aires hoy tienen ustedes una relación distinta incluso hasta por cuestiones políticas y porque además da la sensación no sé si esto es tan así que hay una actitud distinta de la provincia en líneas generales para que los municipios sean del color político que sean es la sensación que hay y el discurso del gobierno provincial ahora en cuanto al operativo hay un cambio verdaderamente notorio digamos entre lo que era la gestión Scioli y lo que es la gestión Vidal y para San Miguel sí a nosotros ni siquiera nos atendían por no acompañar electoralmente a quien era el gobernador de la provincia San Miguel directamente no era atendido si llegaban recursos llegaban recursos por mecanismos que no correspondían no venían los recursos al Consejo Escolar que es el ente que tiene que concentrar los recursos que trae la plata no venían ahí o sea venía cualquier militante repartía pero podía ser que por la política por ejemplo no llegara la plata para los comedores ¿eso era así? no para los comedores había un atraso de pagos importante de 7-8 meses amén del precio que se les estaba pagando a los proveedores y de la mala calidad que se les estaba ofreciendo por el bajo precio a los comedores eso la gobernadora lo primero que hizo fue dar una directiva a Desarrollo Social Desarrollo Social duplicó el valor del cupo San Miguel tenía un cupo más o menos de 7.300 7.300 y pico de cupos estábamos retrasados estábamos solicitando porque la realidad social es que hay más gente hay más gente que lo necesita no es tanto como por ahí uno escuché números por ahí o que se manejan números pero si ha crecido nosotros lo hemos solicitado y nos han otorgado los 2.200 cupos que nosotros solicitábamos y ha mejorado con lógica propia de haber subido el cupo yo me he sentado con los proveedores y he pedido que mejore la calidad y ha mejorado la calidad fue una de las primeras indicaciones que me dio Joaquín cuando me dijo que ponga al frente el consejo escolar me preguntó como comían los pibes yo le dije cual era la situación en ese momento me dijo Germán vamos a trabajar en eso la gobernadora tomó la decisión de apostar fuertemente a que los pibes coman bien en las escuelas y bueno nosotros estamos con un control permanente sobre los proveedores el control lo hacen los directivos porque a nosotros sería imposible estar en los 97 edificios tenemos una planilla un mecanismo con una planilla que la directora diariamente nos va indicando como en qué condiciones y de qué manera se va los proveedores vienen llevan la mercadería y cualquier observación automáticamente la informan al consejo y el consejo toma intervención con las empresas vos esto no sé a ver más allá atrás y demás no estaba tan politizado la cuestión lo que había era envío de fondos por el costado si se quiere había o sea distintos actores en el distrito que utilizaban los recursos del estado para hacer política en este caso dentro de las escuelas el mecanismo debía ser el mecanismo lógico es que los recursos vengan al consejo escolar o al municipio y el municipio de acuerdo a una temática una lógica de hacer relevamiento dentro de las instituciones sea repartido cualquier sea lo que sea que mande el estado puede ser mobiliario puede ser artículos para escolares al consejo escolar no venía nada y bueno distintos actores distintos militantes en el territorio que no sé de qué manera lo hacían porque nosotros no teníamos intervención han repartido mobiliario y un montón de cosas a veces necesarios en muchos casos y en otros casos no tan necesarios y nosotros hoy nos encontramos con que había escuelas apiladas mobiliarios que debían ser necesarios en otros establecimientos y había escuelas que tenían mobiliario de más y bueno estamos tratando de regularizar esa situación ¿qué pasa? ¿qué evaluación haces de lo que pasa con los chicos hoy cuando vemos tantas noticias de fiestas de consumo excesivo de alcohol de drogas ustedes que están en contacto en definitiva porque la actividad educativa tiene mucho que ver con la formación de los chicos y eso es lo que nos ha dejado la década del 90 de ver esos chicos hoy son es una tercera generación que vieron a sus padres no trabajar y a sus abuelos no trabajar es muy difícil yo entiendo al docente que aparte que se preparó para estar al frente de un aula y educar pedagógicamente a los pibes hoy tiene que ser la contención total no hoy ya venimos hace muchos años con este tema es muy difícil porque la situación social en los barrios es hasta nosotros debemos pelear hoy contra una construcción cultural que se fue generando con dos décadas donde los pibes le da lo mismo estudiar le da lo mismo trabajar donde tenemos chicos de 13 14 años que están inmersos en la droga que ven que el hermano tiene problemas con la droga que el padre tiene problemas con la droga que la madre tiene que salir a trabajar 14 15 horas y dejar a los pibes en la escuela o a la deriva de lo que le pueda llegar a ofrecer la calle eso es lo que uno ve constantemente en el territorio en los barrios dentro de la escuela bueno todo eso en la escuela es la caja de resonancia porque es el único lugar donde el pibe puede ir y expresarse y los docentes la verdad que a veces se siente desbordado por esa situación vos notas que hay un deterioro de la cuestión social porque hoy está esa discusión o sea aquellos que digamos suscriben su militancia en el kirchnerismo en el cristianismo dicen bueno desde que asumió Macri la situación social de la Argentina se ha profundizado para mal ustedes ven eso digamos esa realidad la sienten así esa realidad nosotros la observamos hace muchos años si bien desde no es un problema de este gobierno digamos no este es un problema que se fue agravando esto es un problema que venimos acarreando hace muchos años ni siquiera sería ni siquiera sería hasta sería injusto tirárselo al kirchnerismo este problema es un problema que debe ser atendido por todo el espectro político porque vuelvo a repetirte nosotros pasamos una década creo que la década del 90 dejó dejó demasiada pobreza acabó con la cultura del trabajo acabó con la cultura de la educación es un problema un poquito más complejo yo creo que este es una debe ser una cuestión de estado donde todos los dirigentes políticos de este país deben ponerse de acuerdo en cómo mejorar este problema es un flagelo que viene de hace muchos años no es de ahora comen más o comen menos personas en los comedores hoy que el año pasado nosotros tenemos nosotros hemos tenido en el relevamiento que hemos hecho hemos tenido un incremento de 1200 cupos y los pibes comen bien no se va ningún pibe sin comer pero hay más necesidad entonces hay más necesidad o o a lo mejor lo que ha mejorado la calidad no pero hay más necesidad sí desconocer que hay más desocupación sería necio necio exactamente bueno políticamente ustedes son el oficialismo en San Miguel digamos si bien tu cargo es un cargo que depende de la provincia de Buenos Aires los consejeros escolares son electos y los consejos en realidad dependen directamente de la provincia pero vos políticamente militas en San Miguel hace muchos años ¿cuántos? y nací en una en una unidad básica así que relación con la política tuve toda la vida porque vengo de una familia de militantes pero hace mucho prácticamente no empecé a militar de muy chico siempre participé de muy chico ¿cambió San Miguel desde que Joaquín se fue como ministro de la producción en cuanto a los lineamientos políticos? no para nada el municipio sigue funcionando de la misma manera a lo mejor por una cuestión de de que el intendente que Jaime Méndez hoy sale tiene que salir porque una cuestión lógica tiene que mostrarse mucho más que lo que podía llegar a ser Joaquín porque tenía actividades tenía muchas actividades partidarias o sea Joaquín estaba muy metido con el Frente Renador y sin descuidar nunca a San Miguel por ahí Jaime Méndez hoy lo que está haciendo es salir mucho más del municipio hacia los barrios pero lo hizo siempre o sea como secretario de obras también lo hizo permanentemente a ver los peronistas los peronistas como son ustedes ¿les hace ruido digamos formar parte de Cambiemos o no forman parte de Cambiemos? mira los peronistas que formamos parte de la línea política de Joaquín de la Torre decidimos estar con Joaquín de la Torre por alguna cuestión mi cuestión personal es haber tomado la decisión política porque creo que es el hombre que mejor le hizo a San Miguel Joaquín toma la decisión a ver para beneficio de San Miguel volvemos a lo mismo hace cuatro años que San Miguel estaba fuera del gobierno nacional y fuera del gobierno provincial no tenía ningún tipo de relación y hoy la provincia a San Miguel le da respuesta no a San Miguel porque uno habla con otros compañeros de otro distrito y están en la misma situación sin volcarnos a lo ideológico Joaquín toma la decisión esa y yo voy a acompañarlo si Joaquín está en Cambiemos yo voy a estar en Cambiemos también y seguramente en la línea política también pero se puede ser de Cambiemos sin perder la esencia del peronismo o yo he sido yo he sido no a ver a mí la condición de peronista no me la va a dar un partido a mí la condición de peronista me la da mi forma de vivir y mi filosofía de vida yo nací en una casa peronista milité siempre dentro del peronismo soy peronista y nunca fui candidato del PJ y fui dos veces legislador bueno la oposición en San Miguel dice bueno se fueron con Macri y eso es toda una definición ideológica la oposición en San Miguel la oposición de San Miguel alguna vez estuvo con Francisco de Narváez y no dejaron de ser peronistas yo tengo muchos amigos adentro de la línea política en la cual participo que es el oficialismo y muchos compañeros y amigos dentro de otros y no los tildo de no peronistas son peronistas de acuerdo a lo que a ver la gente nosotros nos consideramos peronistas de acuerdo no con lo que decimos sino por lo que hacemos nosotros nos levantamos nosotros por la línea política en la cual yo participo la mayoría de sus funcionarios se levanta todos los días temprano para tratar de mejorarle la calidad de vida a la gente de San Miguel eso es peronismo no el partido en el cual uno la herramienta que use uno para jugar políticamente en una elección si María Eugenia Vidal toma la decisión de mejorar el sistema alimentario dentro de las cuales eso es peronismo eso es peronismo aunque ha habido muchos peronistas que o que decían ser peronistas y terminaban haciendo liberalismo montones por eso ayer justamente me hacían una una nota en una radio y me hablaban de la militancia de Jaime Méndez que tiene menos militancia de muchas de las personas que yo conozco yo hace 7 años que trabajo con Jaime Méndez Jaime Méndez porque él le atribuyen ser parte o participar socialmente de un de una institución como es el Regata y si toda la vida se crió dentro de su club y es sano eso ahora políticamente el muchacho en las elecciones fue jefe de campaña de Santa María y caminó al lado mío y de mis compañeros a la par en las últimas 4 o 5 elecciones como secretario de obras lo vi al lado de cada coordinador y cada regional de las zonas o sea camina por Bellavista camina por Muñiz por San Miguel Centro por Trujuy por Obligado por Santa Brija y por Barrio Sarmiento en 7 años lo vi constantemente laburar a Jaime Méndez sin intenciones de ser intendente o sea se hacía cargo de la responsabilidad que él había tomado de ser secretario de obras en su momento de estar al frente de las cooperativas en otro y de estar al frente de las coordinaciones en otro y siempre lo hizo con el mayor de las responsabilidades y con el mayor de los compromisos conozco gente que tiene mucho más militancia que él y tiene muchas menos cucardas o mucho menos logros que él y méritos como para decir César Peronista para mí Jaime es un excelente compañero y un excelente trabajador el tiempo que uno le dedique a la militancia a veces yo conozco peronistas de gente que son peronistas hace muchos años y no han hecho nada por la comunidad Jaime lo vi trabajar la condición de peronista no te la da un partido gracias Germán por venir no por favor ha sido muy amable Germán Núñez presidente del Consejo Escolar de San Miguel charlando con nosotros la pausa ya venimos Defensa Civil Tigre incorpora voluntarios para trabajar en la prevención y atención de emergencias si querés ayudar esta es tu oportunidad informate en defensascivil arroba tigre punto gov punto ar o llamar 52 88 34 11 sigamos creciendo Tigre Municipio de emergencias Ruta 5, kilómetro 70, Luján. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás, abierta la inscripción José Verdi 4344 Los Polvorines. Teléfono, 02320 439 910. Mueblería San Cayetano, muebles en todos los estilos, amplio salón de exposición, consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano, Francisco Seguí y Ricardo Rojas, ciudad de Gran... ... Instituto Educacional Luis Federico Liluar Nuestro objetivo es formar futuros ciudadanos capaces de asumir un rol protagónico en la sociedad. Jardín de Infantes, educación primaria y secundaria básica, orientación en ciencias naturales, humanidades y ciencias sociales, economía y gestión de las organizaciones, inglés, computación, salidas educativas y campamento, actividades recreativas que permiten la incorporación de conocimientos en el campo práctico. Tupac Amarú y Paula Albarracín, San Miguel, Telefax 4455-9203-4455-7463. DG Clínica de Dermatología y Estética, tecnología de ultrageneración, ultracavitación, radiofrecuencia, luz pulsado intenso, botox, implantes, rejuvenecimiento facial y corporal, tratamientos anticelulíticos. DG Clínica de Dermatología y Estética, Italia 989, San Miguel, teléfono 4451-2686. DG Clínica de Dermatología y Estética, Italia 989, San Miguel, teléfono 445-9203-445-7463. El Festejo por el Día de la Primavera ya es una constante, digamos, desde que gobierna Mario Igi hacer espectáculos muy trascendentes con el lema del 100% sin alcohol. El espectáculo contó con artistas importantes, el polaco, Axel, sobre todo, que vino a cerrar la jornada. Y la verdad que fue desde ese punto de vista un éxito trascendente y notorio, digamos, el que fue este Festejo de la Primavera en el Distrito de José C. Paz. Estuvo Mario Igi, por supuesto, y conversamos con él de la siguiente forma. Muy contento, cero problema, el 100% sin alcohol es muy bueno para todos los espectáculos donde van chicos. Imagínense que hoy hemos pasado una jornada hermosa, rodeado de un montón de estudiantes, jóvenes, familias, y el 100% sin alcohol para todos en las fiestas es un éxito. La Primavera en José Paz fue un éxito siempre por ese motivo. Pero muy feliz por todo lo que ha pasado en José Paz y darle una alegría enorme a nuestra gente, que tanto lo necesita. Escritoralmente la gente tiene que estar bien, con mucha esperanza, que todo se puede, que tenemos muchas cosas para adelante que merece ser vivirla. Yo digo que con fuerza la gente que tenga esperanza, lo que tenemos que hacer los políticos, los dirigentes, que hoy tenemos algún cargo, es darle esperanza a nuestra población. Sin esperanza y sin el ánimo y darle al alma a todo, todas las cosas buenas como para que piense bien y que todo se pueda hacer y que no se derrube día a día porque tiene un problema. Bueno, intendente, fue todo una jornada brillante, no hubo ningún tipo de problema y bueno, con el cierre de Axel para el pueblo de José Paz. Sí, bueno, Axel, yo para José Paz siempre pido lo mejor. Hoy tuvimos los mejores conjuntos y tuvimos a Axel. Y el 20 vamos a tener a Rojas, en octubre cuando se debemos José Paz. Pero siempre lo mejor para nuestro pueblo quiero lo mejor. Así como estoy haciendo los seis hospitales, son los mejores del país, van a ser los mejores del país. Con las patologías que tengo que comprar ahora, estoy comprando. Yo digo, tenemos que estar orgullosos de estar donde vivimos. Nos costó mucho esfuerzo levantar a José Paz y salir hacia adelante. Pero hoy les puedo decir con mucha alegría que con esta fiesta siempre hacemos lo mismo. No vamos a encontrar lugar más tranquilo para una fiesta como es el día de la primaria de José Paz. Mario, en su apertura de sesiones, bueno, dijo que había obras para hacer, se están haciendo, hospitales se están haciendo. Se está cumpliendo después de ocho meses de gestión, ¿no? Sí, estoy ahora, actualmente, antes del fin de año vamos a tener 27 obras inauguradas. De las cuales son seis hospitales, seis escuelas, la casa terapéutica para los chicos que están con problemas de adicciones. La casa muy grande, casi 2.000 metros. Es muy importante para este momento donde los jóvenes están siendo capturados por la droga y el alcohol. Ahí estamos nosotros para atenderlos. Y después, casi 150 cuadras de asfalto, iluminamos bastante. Tenemos comprados 17 camiones de recolección de residuos, más 13 camiones para iluminación. Estamos iluminando barrios. Estamos trabajando muy fuerte, pero yo por eso vuelvo a decir, que la gente tenga esperanza porque lo que viene merece ser vivido. Gestión es importante tenerla y también el apoyo, tanto nacional como provincial. Sí, bueno, con ellos, ellos tendrán que trabajar y hacer las cosas que corresponden a ellos. Nosotros trabajar en el distrito. La provincia ojalá que le vaya bien y a la nación que le vaya bien porque así le va bien a la gente. Así que ya les digo a ustedes muchas gracias por haber estado. Un saludo a Angelito. Y decirles que hay que darle a la gente esperanza. Basta con desesperanza. Todo el día prendes el televisor y encontrás muertos todos los días que matan acá. Nosotros en José de Pan no tenemos ese gran problema. Ese problema, y yo les pido la autoridad de que se pongan a laburar en el tema de seguridad urgente. Porque los pibes no pueden salir de sus casas, las familias están muy intranquilas, están hartos de las situaciones que están habiendo. Por eso digo, este día lindo que pasamos hoy, fíjense, se está descongestionando la gente, no hay ningún problema. Bueno, eso hay que prepararlo. Hay que ir antes de los problemas, no ir detrás de los problemas. No hay que salir a solucionar problemas, sino evitar los problemas. Yo digo que así es una forma de salir para adelante. Yo le digo a todos aquellos dirigentes que me están escuchando, trabajemos por la gente, porque la gente no tiene mucho tiempo. Se cansa. Por eso hay que darle mucha esperanza. Bueno, el dato político de Ishii en la semana fue esta foto que nosotros adelantamos en exclusiva en nuestra cuenta de Twitter cuando se produjo. Que es la foto de Mario Ishii con Alejandro Granados. Intendente de José de Pan, intendente de Ezeiza. Se acuerdan que, ya hace algunos meses atrás, estaba la información, la versión y el dato que el gobierno de Cambiemos, en la provincia de Buenos Aires, veía con cierto agrado que haya otros intendentes que puedan construir una pata peronista que le sirva incluso al gobierno nacional para dividir esa oposición y fragmentar más aún al peronismo. Esta foto de Ishii con Granados confirma un poco esa teoría. Han conversado. Por la información que yo tengo, Ishii le dijo a Granados que la idea, por supuesto, sí es construir en la provincia de Buenos Aires, hacerlo, pero a partir del año que viene. Ishii está convencido de que este año tiene que terminarse desde el punto de vista de la gestión y del trabajo con la atención casi 100% puesta en ello. Está por inaugurar varios hospitales en José C. Paz y varias obras y que este año pretende terminar de dedicarse a eso. Porque además Ishii es alguien que ve, como pocos, la situación social y tiene un termómetro trascendente de qué es lo que está pasando en los barrios, qué es lo que está pasando en las casas, en las calles y cuál es la situación social. Y la verdad es que cuando uno habla con esos dirigentes políticos le trazan un panorama complicado, no fácil, digamos, pero que por supuesto no es comparable con el 2001 como algunos kirchneristas quieren comparar o quieren llevar a ese retroceso. Siempre diciembre, desde ese año 2001 fatídico, ha sido un mes emblemático. Las fechas del 20 y 21 de diciembre siempre han sido emblemáticas y ha empezado a crecer en la opinión y en la información de los sectores que manejan contactos con la política la sensación de que algún sector, lamentablemente, alguna cosa va a querer hacer para esa fecha. Así que, por supuesto, los dirigentes que tienen dominio territorial están muy atentos a esa situación. Bueno, vamos a meternos en la última pausa y ya tengo que cerrar el programa de esta noche. A nuestra provincia, la que hacemos entre todos, llegaron las obras. Las obras en el Hospital Eva Perón y en el Videla. Las obras en el Hospital Gandulfo, en el Pena, en el Santa Teresita y en muchos hospitales más. Sigamos haciendo entre todos. Porque entre todos podemos más. Ingresá en gba.gov.ar barra obras y conoce todas las que ya están en marcha. Buenos Aires, provincia. Entre todos podemos más. Gracias. 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 Consejo Escolar de José Cepaz. Presidencia. Paola Denucci. Bueno, nos queda en la última parte del programa un tema importante que es lo que viene planteando el masismo en cuanto a la reforma política. Uno de los abanderados de esa reforma política en el masismo y la ley que ya ha avanzado en la Cámara de Senadores es Sebastián Galmarini, el senador Sebastián Galmarini, que estuvo en la semana disertando en la escuela de gobierno que ha creado el Frente Renovador, que justamente tiene como objetivo la formación de dirigentes políticos para poder, digamos, encabezar en algún momento gestiones provinciales, nacionales y también, por supuesto, municipales. Vamos a ver la nota de lo que decía Sebastián Galmarini al respecto. Nosotros estamos planteando una agenda de reforma política que tiene algo acompañando lo que viene diciendo el gobierno nacional y planteando el gobierno nacional y en algún sentido también algunas diferencias o algunas incorporaciones que nosotros pretendemos hacer esa agenda de reforma. Por un lado, algunas reformas que ya han obtenido sanción, como el límite a las reelecciones indefinidas. También vamos a plantear limitar las reelecciones indefinidas de los diputados y los senadores nacionales. Y por el otro lado, un tema que hoy está muy en debate, como la ley de paridad de género. En la provincia de Buenos Aires logramos la media sanción y estamos ansiosos de lograr la sanción definitiva. Claramente hay otra agenda de reforma que tiene que ver con la boleta única electrónica, con la agenda que planteó el gobierno y en todo caso eso a nivel nacional todavía está en discusión en la Cámara de Diputados. Creemos que la reforma tiene que tener, primero, tiene que tener transparencia en la votación, tiene que haber control en la votación y tiene que haber un claro financiamiento a los partidos políticos. Creo que esta reforma se queda corta. Nosotros creemos que la boleta única es importante. No estamos muy convencidos con la electrónica, para nada. Creemos que con la boleta de papel única alcanza y sobra para que todos podamos dar de la misma manera, que no haya problema de... La gente tiene sospecho hoy que los controles informáticos son complicados. Si se le han metido a los Estados Unidos dentro de los sistemas más seguros, ¿cómo no se pueden meter dentro de un sistema electoral? Hoy es la séptima clase. Los profesores vienen desarrollando un amplio diálogo con los alumnos, vienen evacuando un montón de dudas y consultas. La verdad que hay mucho feedback entre alumno y profesor. La escuela es de formación política, está abierta también a los vecinos, no solo a los futuros dirigentes. Esperamos que los futuros dirigentes tomen conciencia y escuchen a los profesores para que aprendan, se formen y puedan gobernar más adelante. La reforma al sistema de votación, la implementación de alguno de los modelos de voto electrónico, significa, por un lado, problemas vinculados a la seguridad informática, a la aplicación técnica del sistema, y por el otro lado, cuestiones más bien de impacto electoral, impacto político. Si no podemos tener la certeza de cuál es el instrumento que vamos a utilizar para votar, mal podemos tomar posición, y además mal podemos evaluar cuáles son los impactos políticos de esa utilización. Por eso nosotros venimos planteando en Provincia de Buenos Aires también, la reglamentación de la aplicación de esos elementos, para tener la certeza de que lo que efectivamente utilicemos al momento de votar, sea auditable, y sea con todas las condiciones que se requiere para garantizar. Bueno, nos vamos, estamos en el final del programa de esta noche, algunos datos puntuales de la política. Joaquín de la Torre, como ministro, está claro que está decidido a recorrer casi todos los municipios. Prácticamente en 20 días, como ministro de la Provincia de Buenos Aires, visitó a cerca de 40 intendentes. Nada más ni nada menos, hubo movimientos políticos en Malvinas Argentinas, ha cambiado la dirección de la oficina del PAMI de Malvinas Argentinas, allí va a ocupar la Luciana Valle, una persona vinculada al ex intendente Jesús Cariglino, esto provocó algún tipo de enojo en algún sector del PRO. Bueno, el más enojado es el concejal Marcote, primero porque estaba su mujer ahí antes, y ahora ya no va a estar más, y segundo porque Marcote, me parece que claramente está hoy alineado al gobierno municipal de Leonardo Nardini, o por lo menos en la estrategia, digamos, está tan claro, digamos, que desde el oficialismo de Malvinas están, digamos, tratando de levantarlo a Marcote para que sea un contrapeso con otros sectores del PRO, como Albi Cerni y aquello que está vinculado al ex intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, que nunca se ha incorporado al espacio de Cambiemos de manera formal, digamos, esto también es una realidad. Bueno, no nos queda más tiempo, nos reencontramos con ustedes Dios Mediante la próxima semana en una nueva edición del Embudo, aquí en la pantalla del Canal Provincial. Que tengan una muy buena semana, y dentro de siete días Dios Mediante nos reencontramos. Chau. Chau.